No soy tuya, ni nunca más, yo no soy más No soy tuya, pues tú ya tienes a quien quiera Ah, es difícil decir, no, nunca más me tendrás Si, siempre te quiero ver, solo, solo una vez más No soy tuya, ni nunca más, yo no soy más No soy tuya, pues tú ya tienes a quien quiera Pero, tú no puedes hacer lo que tú quieras de mí Ah, aunque sepas que yo, solo, solo te quiero a ti Por favor, tú ayúdame a mí, pues yo te debo olvidar No, no saber más de ti, nunca, nunca más, nunca más Ah, es difícil decir, no, nunca más me tendrás Si, siempre te quiero ver, solo, solo una vez más Pero, tú no puedes hacer lo que tú quieras de mí Ah, aunque sepas que yo, solo, solo te quiero a ti Por favor, tú ayúdame a mí, pues yo te debo olvidar No, no saber más de ti, nunca, nunca más